¿Tiene muchos socios? En este momento tenemos alrededor de 50, 40 barra 50 socios. Este club viene de un bajón muy grande, no es exclusividad de este club, sino de todos los aeroclubos del país, y la práctica de querer traer gente se está efectuando en todos los sectores del país. Lo que sí yo creo que Aeroclub Punta Alta quedó un poco afuera del conocimiento, del Rosaleño, porque había tenido un bajón, como dije, muy grande, y hoy por hoy hay que concientizar a la gente que los aeroclubos en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires o del interior del país tienen una participación muy activa en la comunidad, porque ofrece cultura, ofrece un deporte muy sano, una comunicación, la meteorología con la naturaleza muy grande, y eso yo creo que hoy por hoy es muy bueno para todo lo que es la juventud. Bueno, con esta entrada bella, ¿también hacen algún cambio en el camino? El camino de entrada, bueno, no es nuestra exclusividad, nosotros no dependemos, si bien hemos visto que la municipalidad ha hecho algunas mejoras, a través del tiempo Aeroclub Punta Alta inclusive hasta ha invertido plata en fundamentar este camino. Son tierras muy difíciles, muy salitrosas, y yo creo que el trabajo de vialidad o vialidad de lo que es la municipalidad es muy grande, bueno, eso depende de ellos. Sí hemos pedido, por ejemplo, ayuda a la municipalidad en lo que ha sido forestación, lo cual en periodos anteriores nos han dado, nos han ayudado, pero entendemos que es obligación de la municipalidad ver y determinar cuál es su camino. Los días de lluvias nos cuesta bastante tanto entrar como salir, pero yo creo que a futuro esto va a ser mejorado. Y tuvimos un otoño bastante lluvioso, y creo que esto ha dificultado bastante la entrada. La entrada fue muy dificultosa. Nosotros hicimos rellenados propios, ¿no es cierto? Pero bueno, evitando los días de lluvia, hoy por hoy, Meteorología dice que vamos a tener una primavera seca, eso va a ayudar a que la gente pueda ingresar, y bueno, ver de cerca. Mire, yo le doy un dato, hay días que sí llama la atención, que son los festivales de aeromodelismo, que ahora se realizan a mediados de marzo, y generalmente estamos en 4.500, 5.500 visitas. O sea, gente que se arrima porque en ese momento está llamando la atención. Pero eso que van a ver en ese día en especial, que hay un mayor número de aeronaves, ocurre todos los sábados. Entonces, en menos cantidad, pero sí los sábados, hay aeronaves volando y aeronaves haciendo esa práctica que se puede ir a ver. Tenemos un proyecto muy lindo que creo que está siendo analizado por comisión directiva, y vamos a ver si lo podemos poner en firme el año que viene, que es la escuela aeronáutica para pequeños, para escolares, ¿no es cierto?, en su primer trazo. Estamos analizándolo, ¿para qué? Para empezar a atraer a los chiquititos y a interesarlos sobre la actividad aeronáutica y ahí formarlo dentro de esta actividad. Bueno, es un proyecto que creo que va a madurar para el año que viene. Bueno, y este curso que termina ahora en noviembre, ¿el año que viene se vuelve a hacer? La idea es volver a hacerlo, mediados de abril siempre empieza, esperemos estar haciendo en la escuela 23 que nos ha recibido con los brazos abiertos, veremos costo y eso, bueno, depende ya de la economía, pero bueno, venimos sosteniendo una cantidad de nuevos socios muy importante y educándolo para la actividad aeronáutica y social, que es lo que pretendemos. Bueno, ¿la entrada al aeroclub es gratuita? La entrada al aeroclub es gratuita. Para la parte pública dispone de un alto, o sea, ancho y grande espacio arbolado, ahí se puede entrar, se lo dirige a los pistas, se lo lleva a las zonas protegidas, que no puede pasar solo, y si no puede, polular tranquilamente por la parte parquizada. Dentro de esa parquización hay ideas de seguir con la infraestructura del club y ahí es donde hemos sacado este año, si me permite, un bono contribución como prueba para ver qué respuesta tenemos, de un valor de 100 pesos con tres premios muy importantes, que es un ciclomotor, un viaje a cataratas y un GPS que va a sortear mediados de noviembre. Bueno, pedimos por favor que se acerquen al club en horario de secretaría, sábados de 16 a 18 horas hasta secretaría abierta, no solamente para pedir informe, también si es posible para comprar este bono. Bueno, eso está a disposición y bueno, vemos qué respuesta tenemos, porque le digo, este club fue en su momento uno de los más grandes y marcó camino dentro de lo que es la aviación, dentro de lo que es Argentina. Hoy queremos volver a llegar a estar en esa situación y necesitamos la ayuda de todos los rosaleños. Bueno, ¿quién quiere ir a visitarlo los días sábados? ¿En qué horario? Nosotros vamos desde mediodía, más o menos de 14 horas en adelante, hay gente siempre, las puertas están abiertas, yo creo que es un horario que la familia sale a pasear. Los domingos del lado de Aeromodelismo también, la parte pública de Aeromodelismo también está abierta, puede ir en cualquier momento, ahí están las gradas, e integrarse de a poquito al club, ¿no es cierto?, y ver cómo funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!